¿Preparados? ¡Sí! ¿Listos? ¡Sí! Soy la nueva entrenadora y estoy reuniendo al equipo de los amigos. ¿Y tú qué experiencia tienes? Estas van a ser mis primeras prácticas, son obligatorias. Me refiero como entrenadora. Ah, eso cero. Nosotros comemos el baloncesto porque nos encanta. Si estás motivado con el baloncesto... ¡A la boda! Imagínate con... ...inscrita positivamente en la modalidad de aritismo. ¿Con el atletismo? ¿Atletismo? Pero si somos un equipo de baloncesto... ¡Qué va! ¡Ya no! ¡Mierda! ¡Qué cagada! Así que, atletismo, ya me explicarás cómo lo has hecho. No se comprende un atleta que no sepa correr correctamente y pretende obtener unos resultados óptimos. ¡Hola, hola! Perdonad que no me levante. Lo de la silla es de broma, ¿no? El niño sale del centro sin que nos lo hayan notificado a la familia. ¿Y si le pasa cualquier cosa? Brian sale del centro precisamente para que le pasen cosas. A mí esto me parece un peligro. ¡Bingo! ¡A correr! ¡Ya! Yo no sé si voy a saber hacer esto, entrenadora. ¡Casi! ¡Vamos, equipo! ¡Bienvenidos a la cataracta del día de runners! ¡Bienvenidos al Rafael Arena! ¡Vamos! ¡Yuuh! Las cosas no siempre son fáciles y lo sabéis mejor que nadie. ¡Vamos a sacar! Pero yo cuento con vosotros para salir a ir y ganar. ¡Vamos a hacer! ¡Eso es! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! Jesús, ¿tú nos tiras? Yo no, yo no tengo eso. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿A 50%? Suscríbete al canal y activa las notificaciones y comparte el contenido. Disfruta de todos los cortos de sinopsis. Pida las notificaciones y comenta o sugiere a qué películas quieres hacerle la sinopsis o el resumen. También tiene su aplicación y una dirección directa a la página web. Aquí encontrarás resumen de películas, sinopsis de películas y trailers en estreno y shorts. ¡Gracias!